No está bien Vamos a ver Si sabemos hacer esto, sabemos hacerlo todo ¿Eso qué es? Simplifica ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Que no ve? Pues nada, te llamo loculista Aquí lo que tengo que hacer es sacar factor común Donde pueda Entonces aquí en 2X más X por Y puedo sacar De 2X X por Y Puedo sacar la X Y me queda que esto de abajo sería X por 2 más Y Si lo hacéis al revés X por 2, 2X más X Y, X ¿Lo veo o no? Y si yo ahora pongo esto ¿Qué se puede simplificar ahí? La X Y queda 3 partidos, 2 más Las lilas, las lilas Sí Los 2 más Y Aquí De 4A más 8B 4A es 2 por 2 por A Y 8B es 2 por 2 por 2 por B Aquí el factor común es 4 ¿Vale? Entonces esto sería 4 por A más 2B 4 por A más 2B ¿Qué se puede simplificar de ahí? La A no El 4 nomás Porque está dentro de la suma Si tiene algo sumando detrás ya no se puede Si no, si estuviera multiplicando sí, pero sumando no Y aquí abajo X cuadrado más X cubo ¿Cuál es el factor común? X cuadrado Esto sería X cuadrado por 1 más X Entonces aquí me queda X cuadrado partido X cuadrado por 1 más X X cuadrado siempre con X cuadrado Y queda 1 partido 1 más X Y queda bien Adiós.